Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy les traigo un video muy especial les traigo algunos consejos para que puedas vestir de la mejor forma si tu estilo es un estilo minimalista o si quieres de pronto probarlo. Y bueno amigos, eso lo hago porque este mes estoy haciendo un video diario sobre cómo vestir para todo tipo de ocasión y para todo tipo de estilos porque ustedes no se vayan a perder estos videos y aprendan a vestir de distintas formas Y bueno amigos, empezamos con lo primero que es este estilo Adoptar un estilo minimalista implica elegir prendas sencillas y de alta calidad priorizando la funcionalidad y la estética limpia Y aquí les dará algunos consejos empezando por los colores Para este tipo de estilos opta por una paleta de colores neutra opta por colores neutros como blanco, negro, gris, beige y tono sierra ya que estas tonalidades son versátiles y fáciles de combinar Y también opta por tonos monocromáticos considera usar un solo color en diferentes tonos para lograr un efecto armonioso Tercer consejo, también considera la parte, consejos sobre la parte superior Usa camisetas sencillas, elige camisetas de algodón de buena calidad en colores sólidos Un buen ajuste es clave También puedes usar camisas de botón, opta por camisas de botones en colores neutros preferiblemente sin patrones ya que estas camisas de lino o algodón son excelentes opciones Y también en estos estilos se suelen usar muchos suéteres y jerseys Ya que un suéter de lana o cachimira en un color neutro aporta calidez y elegancia Opta por diseños sin patrones ni logotipos Cuarto parte inferior En este caso te recomendaría usar pantalones chinos Ya que estos en tonos neutros son una opción ideal y busca cortes simples y ajustados El más ideal yo diría que es el slim fit y también puedes optar por un relaxer fit Y también puedes usar unos jeans oscuros Los jeans en colores oscuros como negro o azul marino son versátiles y se pueden combinar fácilmente con diferentes prendas Quinto consejo Calzado En este punto te recomiendo zapatos de cuero minimalistas Unos zapatos oxford o derby en negro o marrón pueden complementar bien un look minimalista Cuarto zapatillas elegantes Zapatillas de cuero o de tela en colores neutros principalmente blanco Pueden ser adecuadas para un estilo casual y minimalista Sexto accesorios Un cinturón simple, un cinturón de cuero en un color que conviene con tus zapatos puede ser una buena elección También puedes optar por un reloj minimalista Un reloj con una esfera simple y una correa de cuero o metal puede ser un gran complemento Y también puedes usar una mochila o un maletín Opta por una mochila o maletín de diseño limpio y funcional sin logotipos prominentes Y por último algunos consejos de estilo en general Puedes tener en cuenta también el ajuste Asegúrate de que las prendas te queden bien Un buen ajuste es fundamental en el estilo minimalista También prioriza por materiales de calidad Invertir en materiales caros o duraderos Mejor dicho garantizará que tu ropa sea bien y obviamente perdure mucho más Y también lo más importante es la simplicidad Evita los patrones llamativos, los logotipos grandes y los detalles innecesarios La simplicidad es clave en este estilo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!